Yo no estoy de acuerdo con el método de la tonificación. Yo quisiera quedar embarazado de Alex. ¿Cómo? Yo quisiera quedar embarazado de Alex, por eso no planificaría. ¿Embarazado? ¿Y es que tiene usted para quedar embarazado? Es un hombre el que habla. Pero es que estamos hablando de que no puedan los hombres embarazar. Pues me preñás, Alex. ¿Y cómo vas a quedar embarazado y no mujer? Me mando a poner matriz. ¿Y tiene billetes para ponérsela? ¿Y para pagarte también? ¿Y es que cobre usted? No, yo no cobre. ¿Se vende o qué onda? Se promociona usted, Alex. Se promociona. ¿Y por qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice que le va a pagar? Se le corrió, mire Alex, se le corrió. El reparto.